La importancia de los procesos de innovación de la universidad se puede ver en tres aspectos. El primero, innovar para reconocer que nuestros procesos y servicios pueden siempre entregar algo mejor, algo más valioso, algo diferente. Entonces se trata de innovar en nuestro producto y servicio para nuestro público objetivo. También hay una importancia relacionada a que somos productores de investigación y desarrollo. Tenemos una responsabilidad de poner en las manos de los usuarios finales del público el beneficio de esas investigaciones que se generan en la universidad. La innovación ayuda a que ese proceso de transferencia integrada de conocimiento se logre dar, hackee el sistema y llegue al público. Y por último, la importancia de la innovación está en que la universidad debe verse hacia el futuro. La innovación ayuda a darnos el permiso de hacer algo diferente, de pensarnos distinto para ser punta de lanza y crear desde ya la universidad del futuro. La universidad le aporta a todo este ecosistema de innovación de la ciudad desde todos sus proyectos, empezando por las unidades que tenemos, la unidad de innovación, el CDE, la participación en el ecosistema con Ruta N, con el Comité de Universidad de Empresa Estado, con todos los proyectos que la misma universidad está patrocinando cuando llama a estos concursos de emprendedores en la universidad. También como con el soporte académico para el desarrollo de la innovación, la incubación de nuevas empresas por parte de los estudiantes y empleados. Tiene dentro de su modelo ser una universidad de docencia con énfasis en investigación e innovación. Eso ya es muy significativo porque estamos ahí presentes en todo lo que significa estos nuevos desarrollos para el mundo de hoy. Para nosotros realmente es muy fácil porque definitivamente en la academia, tanto desde las personas jóvenes como un poco más adultas, desde el tema de formación avanzada, todo el mundo se está haciendo preguntas. Hoy con el advenimiento de la tecnología, temas como el metaverso, temas como todo el tema de las redes sociales, la big data y la analítica, generan una cantidad de preguntas que nosotros desde la academia pues obviamente podemos canalizar a través de nuestros cursos y finalmente podemos consolidar algunos procesos que lleven a procesos de innovación y emprendimiento que definitivamente logren generar productos y servicios que desarrollen empresas y por ende el desarrollo del país.